hola a todos y bienvenidos a nuestro canal en el vídeo de hoy hablaremos sobre la arquitectura de tierra un estilo de construcción ancestral que ha sido utilizado durante siglos en diferentes culturas del mundo y su influencia en la arquitectura visual de star wars la arquitectura de tierra es un enfoque constructivo que utiliza materiales naturales y sostenibles principalmente el suelo para la construcción de estructuras duraderas y resistentes esta forma de construcción tiene una larga historia y se ha utilizado en diferentes culturas alrededor del mundo el tapial es una técnica de construcción que consiste en compactar capas de tierra húmeda encofrada entre tablones de madera o paneles metálicos la tierra utilizada debe tener una cantidad adecuada de arcilla para garantizar la cohesión y resistencia del material resultante después de que las capas se compactan se retira el encofrado y se deja que el tapial se seque y endurezca esta técnica permite construir muros sólidos y estables con un aspecto natural y cálido el adobe es otro material utilizado en la arquitectura de tierra consiste en la mezcla de arcilla arena agua y a veces fibras orgánicas formando ladrillos que se secan al sol estos ladrillos de adobe se apilan y se unen con una mezcla de barro llamada mortero de barro para construir muros el adobe es versátil y se puede utilizar para construir paredes arcos y otros elementos arquitectónicos proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico además de ser un material abundante y económico el super adobe es una técnica de construcción desarrollada por el arquitecto nader que lily se basa en el uso de sacos rellenos de tierra y apilados en capas para formar muros curvos y cúpulas los sacos se aseguran entre sí con alambre de púas y se revisten con un revestimiento protector el super adobe es una técnica resistente duradera y de bajo costo que se ha utilizado ampliamente en proyectos de viviendas sostenibles y de emergencia tanto el tapial el adobe y el super adobe son materiales naturales y sostenibles utilizados en la arquitectura de tierra estos materiales ofrecen beneficios como una excelente resistencia estructural buena capacidad de aislamiento térmico y acústico y una menor huella ambiental en comparación con los materiales convencionales además promueven la utilización de recursos locales y la reducción de residuos la arquitectura de tierra es un testimonio de cómo podemos construir de manera más respetuosa con la naturaleza y crear espacios habitables que se integren armoniosamente con el entorno aquí tienes algunos ejemplos destacados de monumentos y estructuras famosas que emplean esta técnica la gran muralla china parte de la gran muralla china especialmente en las secciones más antiguas fue construida utilizando técnicas de tapial la tierra compactada se combinaba con piedra y otros materiales para construir los muros defensivos de la muralla la alhambra de granada este complejo palaciego y fortaleza en españa presenta una combinación de técnicas de construcción incluyendo el adobe muchas de las estructuras de la alhambra como los palacios y los muros fueron construidas utilizando adobe y tapial las casas cueva de capadocia en la región de capadocia en turquía se encuentran numerosas casas cuevas excavadas en formaciones rocosas volcánicas estas viviendas históricas son un excelente ejemplo de cómo se utilizaba la tierra y la roca natural para crear espacios habitables la ciudad de sibam ubicada en yemen la ciudad de sibam es conocida por sus torres de barro estas estructuras de varios pisos construidas con adobe se agrupan en una disposición compacta y forman un paisaje urbano único la ciudad de ay ben ado situada en marruecos esta ciudad fortificada es un patrimonio de la humanidad de la unesco sus edificios de arcilla y adobe agrupados dentro de murallas defensivas exhiben la belleza y la tradición de la arquitectura de tierra en la región estos ejemplos representan sólo una pequeña muestra de la rica historia y variedad de la arquitectura de tierra en diferentes partes del mundo cada uno de ellos destaca el uso de materiales naturales y técnicas constructivas que han perdurado a lo largo del tiempo mostrando la durabilidad y la belleza de esta forma de arquitectura la arquitectura de tierra en la vida real tiene ciertos paralelismos con algunas construcciones icónicas de la saga de star wars aunque no hay una conexión directa es interesante notar similitudes en el diseño y la estética de algunos lugares ficticios en el universo de star wars aquí hay algunos ejemplos casa de lukska y wuk en tatoine la casa de luke en el planeta desértico de tatoine presenta similitudes con las casas cueva de la vida real ambas se integran en el paisaje árido y aprovechan las propiedades térmicas de la tierra para mantener una temperatura interior más cómoda además la arquitectura de tierra en tatoine representa la idea de la adaptación humana a entornos hostiles y autosuficiencia en condiciones difíciles templo jedi en keras kent el templo jedi en la ciudad planetaria de keras kent muestra una arquitectura de tierra elevada a una escala monumental aunque la construcción es principalmente de piedra la forma y los detalles arquitectónicos del templo tienen cierta similitud con los diseños de estructuras de tierra en la vida real esta representación del templo transmite la conexión con la naturaleza y el uso de materiales locales y sostenibles en la construcción estas similitudes pueden ser resultado de la influencia de la arquitectura vernácula en el diseño de los lugares ficticios de star wars los creadores de la saga pueden haberse inspirado en elementos de la arquitectura de tierra para darles a estas construcciones un aspecto auténtico y familiar al público además la idea de utilizar materiales naturales y sostenibles en entornos imaginarios también refuerza la noción de un universo más ecológico y en armonía con la naturaleza en definitiva aunque la relación entre la arquitectura de tierra y star wars es más una coincidencia estilística que una influencia directa resulta interesante como ciertos diseños ficticios evocan y reflejan aspectos de la construcción con tierra en el mundo real en definitiva aunque la relación entre la arquitectura de tierra y star wars es más una coincidencia estilística que una influencia directa resulta interesante como ciertos diseños ficticios evocan y reflejan aspectos de la construcción con tierra en el mundo real.